Es esto de colaborar entre instituciones públicas, privadas, intendencias, municipios. Y bueno, la verdad que es una alegría enorme. También agradecimiento muy grande a lo que es la Escuela 5, que se sumó a la propuesta. Así que alegre de también generar una jornada que es muy útil para nuestra población, y más cuando es sobre el corazón. Así que contento en ese sentido, y también un granito más de arena para colaborar con nuestra población, para los que vivimos todo el año, y también que tengamos ese aprendizaje para en un momento, que no son de los más lindos, poder ayudar a otro. Sí, ni que hablar. Uno a veces piensa que va a ser diferente, pero bueno, el trabajo de los niños es hermoso, lo asimilan enseguida. Así que la actividad estuvo muy linda. Ni que hablar de que destacar el trabajo de los maestros, que son gran parte del trabajo para llegar a esos niños con conceptos claros cuando se habla de resucitación cardíaca y cuando se habla de llamada a la emergencia. Identificar su casa, dónde están. Y bueno, van agarrando herramientas los niños y chicos que las transmiten a la casa, como ya sea comer saludable, alimentarse bien, tomar agua. O sea, todos los conceptos básicos para cuidar el corazón los llevan los niños a la casa. Y bueno, es el gran trabajo que hacemos ahí. Bueno, en el cierre de la Semana del Corazón, como sabemos que se conmemora todo esto, quisimos hacer el cierre acá en la Plaza Punta del Este de los Artesanos porque hicimos un trabajo con los niños de la Escuela 5, que agradecemos a la directora, a la maestra que nos fue a trabajar. Nosotros ya empezamos hace cuatro años a trabajar con esto, con la canción, que gracias a María Le Beltrán, una compañía de la banda, nos transformó la canción. Y bueno, y aparte voy presentando un librito que lo tengo acá en la mano, que es de Corazoncito, Salvando Corazoncito, justamente también para trabajar a partir del año que viene en la escuela. Se trata de tratar de hablar de los primeros labones, que son muy importantes cuando se habla de muerte súbita, y que nosotros decimos que los niños son esponjas, absorben mucho más que los adultos, así que importantísimo trabajar con ellos. Y bueno, y aquí estamos. Ojalá no sea solo un festejo, que sea una semana de concientización para que la gente en realidad se haga los controles y se cuide durante todo el año, no solamente esta semana. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.